Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Sobalbarro y Quesada son los candidatos oficiales del partido Ciudadanos por la Libertad para la presidencia y vicepresidencia en elecciones 2021. Nicaragua autoriza el uso de emergencia de vacuna Pfizer y aseguran la cadena de frío a través de COVAX, según Organización Panamericana de la Salud. Diputados aprueban cancelación de personerías jurídicas de 24 asociaciones, 15 de estas corresponden a asociaciones médicas por supuestamente no reportar estados financieros. Diputada Wendy Guido busca su reelección en este mismo cargo en los próximos comicios electorales, ahora con el partido político APRE. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.